Esta canción con tu cariño Para ti, mi tierra linda Un chusquillo, San Luis, Ancash, Perú Se canta Antonio Ayala Un chusquillo de mis amores En la provincia de San Luis Departamento de Ancash Siempre con los amantes del folclor Y producir musicales magías El Rey Chalé Estoy viajando a mi tierra linda Con el carrito de Chavín Express Mojando de Cahuas Corba peligrosa Mucho toinadito Señor Chococito Ya ven San Marcos Mar y San Luis Bellas muchachas Como su paisaje Cuéntate de agosto Que se celebra A Santa Rosa de Lima Un chusquillo Y nos vamos recorriendo Comanguanguanguanguanguanguanguanguanguanguangua Como su paisaje Como su paisaje Cuéntate de agosto Que se celebra A Santa Rosa de Lima Con los muchos que yo Salud amigo Salud 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 Este encuentro brindaremos Una cerveza Otra cerveza En la fiesta De un chusquillo Salud amigo Salud salud Este encuentro brindaremos Una cerveza Otra cerveza En la fiesta De un chusquillo Y no rescala La gente Arriba De un mangonco Con las manos Arriba Las manos Arriba La gente De Iauya Todo chusquillo Así 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 Con el rey Chalero Y para mis sangrieros Marcos Yanet Jordi Nayala Y baila 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 Nicolás A verla De los hermanos Verla Para Pivo Tarazola En Oduco John Oduco Por Chiclayo Capital de la Mista Jejei Jejei No No